Oh, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis labios no me engañan Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con tu dignidad mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para vier de mi vida Y por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz En ti siento tu nombre Y pidiéndote amor Ay, 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 chiquitito Tuve una vez la valer Con tu dignidad mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para vier de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Con tu dignidad mi уст Bendiciendo tu Bendiciendo tu Bendic esses